Nos vamos al interior del país, le damos la bienvenida a esta hora a Javier Sosa desde Samaná, Gilberto Mateo desde San Juan de la Maguana y Rafael Metz desde Dajabón. Comenzamos contigo Rafael, un balance de la situación que se ha vivido hoy en la frontera domínico-haitiana, específicamente por este punto. Sí, gracias, buenas noches, Ilianta. Tenemos que, ante todo, en lo que se refiere a la tarde de hoy y la mañana, fuertes lluvias están cayendo en toda la parte geográfica de la línea noroeste, especialmente en Dajabón y Montecristi. Pero en sí, tenemos que recogido realizado en la mañana de hoy y la tarde por la frontera domínico-haitiana, podemos notar que decenas de haitianos ilegales están llegando en guagua de migración por la frontera, por Dajabón, para ser repatriados a la hermana República de Haití. El coronel de la décima brigada con asiento en Dajabón del ejército de la República Dominicana dijo que en la mañana de hoy y la tarde de hoy se han repatriado aproximadamente más de 450 haitianos ilegales que son prácticamente estos operativos en coordinado con los miembros del CFRON y de migración para ser repatriados a la hermana República de Haití, según manifestó el coronel Pérez Rosario, quien está dirigiendo este nuevo batallón en la ciudad de Dajabón. Rosario, hablando para los medios telemicros, dijo que ellos están trabajando en coordinación con el CFRON, con el Departamento de Migración y otras instituciones del Estado y los servicios de investigaciones en la zona. También manifestó que el jefe del Estado Mayor, la Fuerza Armada, dijo que ha reforzado la frontera con más de 175 hombres pertenecientes al ejército de la República Dominicana para llevar estos tipos de operativos que se están realizando en campos y provincias de la línea noroeste y la parte de la región del Cibao. ¿Cualquier pregunta, Eliancas? Rafael, estos 170 y algo de militares fueron acostados solamente en Dajabón o a lo largo de toda la línea fronteriza? Sí, esos militares en la parte de Dajabón fueron llevados a Dajabón 175 soldados y luego han sido reforzados varios destacamentos en las más de Santa Cruz, Monte Cristi, Copey, Manzanillo y otros pueblos que están ubicados en la parte geográfica de lo que es la frontera dominica-caitiana. Pero ante todo, vamos a escuchar, Elianca, al coronel Pérez Rosario del décimo batallón con ejército de la República Dominicana, quien dirige en la ciudad de Dajabón. Nosotros trabajamos una sola institución, aquí nosotros trabajamos para las Fuerzas Armadas con las instrucciones del señor ministro, del comandante general del ejército, con el Cefrón, nosotros hacemos lo mucho. Cuando el Cefrón coge, por ejemplo, la zona de Copey, de la vigía y eso, nosotros cogemos para otro lado. ¿Cualquier pregunta? No, Rafael, muchísimas gracias por la información. Nosotros de Dajabón nos vamos a Samaná, allí se encuentra nuestro compañero Javier Sosa porque hoy un grupo de diputados del área de medio ambiente visitaron el vertedero de Las Terrenas que había preocupación y hubo denuncias, además, por la situación de este depósito de desechos sólidos. Buenas noches, Javier. Así es, gracias, Elianca. Buenas noches. Te comento que en el día de hoy, de la Cámara de Diputados, encabezado por la diputada Elsa de León, una comisión llegó al municipio de Las Terrenas para tratar de buscar una solución al vertedero, ya que una de las preocupaciones que vive este municipio, ya que han hecho varias denuncias en varias ocasiones, y su llamado no se ha escuchado, y los comunitarios esperan que a partir de esta visita que hiciera la Cámara de Diputados con varios diputados de diferentes partes del país, se encuentre una solución que ellos están exigiendo que el vertedero sea trasladado a otro lugar. Escuchemos algunas declaraciones de los diputados, el alcalde del municipio de Las Terrenas. Escuchemos. Lo primero es que con el tema de aquí del vertedero, creemos que la mejor solución es el traslado del vertedero. Si todos nosotros nos proponemos que vamos a cambiar el vertedero, con la ayuda de mis colegas y de todos los que estamos aquí, yo creo que podemos lograrlo. De una vez y por todas, se nos saque el vertedero de la comunidad de La Granja. Leanta, cabe destacar que los comunitarios manifestaron que ya no aguantan más, ya que estas problemáticas lo tienen enfermos, tanto a los ancianos, a los niños, y también los extranjeros manifestaron que es una situación bien difícil, ya que la vida podría estar contaminada y eso podría afectar el turismo en este polo turístico del municipio de Las Terrenas. Elianta. Javier, entiendo también que hubo un deceso, aparentemente un extranjero fue atropellado y falleció, entiendo, en este hecho. Así, Elianta. Un extranjero de verga fue atropellado. Cuando salía de un centro comercial, venía un carro que solo se conoce, que era un Hyundai Sonata Negro, que venía saliendo y atropelló al extranjero. De hecho, cuando nosotros nos presentamos al lugar, tanto mi camarógrafo como yo no pudimos hacer la grabación porque trataron de agredir a una persona que se encontraba en el lugar, pero sí le dimos seguimiento a la camioneta de la Policía Nacional que llevó al extranjero al centro médico de Las Terrenas, cuando llegó ya estaba sin vida. Por lo que la gente está llamando a ver a la persona que fue atropellando a este extranjero, nos dimos cuenta ya más adelante por la Policía Nacional que él se entregó al centro de la policía de este municipio de Las Terrenas. Elianta. Bien, Gilberto, muchísimas gracias por la información. Javier, quise decir, ahora sí vamos a ir con nuestro compañero Gilberto Mateo. Hoy se encuentra en San Juan de la Maguana porque hoy hubo protesta por una comunidad que tiene múltiples demandas. Gilberto, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Elianta, saludo, buenas noches. Ciertamente en la comunidad de Los Cambrones de esta ciudad de San Juan, sus habitantes están reclamando de parte de las autoridades el servicio de agua potable. Históricamente, Elianta, no han tenido estos ciudadanos agua potable. La carretera y otras problemáticas afectan a los cambrones. Vamos a escuchar lo que dijeron algunos de estos en la manifestación desarrollada hoy. La carretera no sirve, está hecha a pedazos, nada más de hoyo lleno de agua. Cuando vamos a salir a una diligencia tenemos que salir con los zapatos en la mano y ponernosla aquí afuera porque nos llenamos de agua. Porque no me han prometido muchas promesas aquí y ninguna se ha cumplido. Yo quiero pedirle al presidente de la república que tenga a pie de nosotros. La principal situación terrible, catatrófica que nosotros tenemos aquí es la carretera, la construcción de la carretera, el agua potable, recogida de basura. Yo le pido a Yomaira Medina porque ella cuando estaba en campaña y en la culata nos ofreció la carretera y el puente. Yomaira Medina, a pie de nosotros que usted nos prometió la carretera y el puente. Sin agua es imposible vivir Elianta y estos habitantes necesitan que las autoridades se sensibilicen para que esto pueda resolverse. ¿Qué te parece? Además, Gilberto, el agua es parte de uno de los derechos humanos fundamentales para el hombre. Ahora las autoridades han respondido o han hecho promesa en algún momento a los habitantes de estas comunidades. Bueno, le han realizado promesas en varias ocasiones e incluso tienen cartas que le han entregado a las autoridades, pero se ha quedado todo en promesa. Ellos siguen esperando que algún día puedan condolerse, como popularmente se dice, y acudir en auxilio de los habitantes en Los Cambrones que están llenos de problemas. Así sea. Amén. Amén. Bien, Gilberto, muchísimas gracias por el reporte. Era Gilberto Mateo desde San Juan de la Maguana, también Javier Sosa desde Samaná, y Rafael Metz desde Montecristi. Muchachos, a todos, muchas gracias. Feliz noche. Viva presentó Bien, amigos, a esta hora nos vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Alicia Torres. Ella se encuentra en el Centro de Detección de Extranjeros Vacacional de Jaina, donde ocurrió una situación irregular a tempranas horas de la noche del día de hoy. Intentaron romper la puerta. Las primeras versiones hablan de 800 extranjeros haitianos. Nos escuchemos a nuestra compañera Alicia Torres. Alicia, buenas noches. Muchísimas gracias, Elianta. Muy buenas noches. Desesperación e incertidumbre es lo que están viviendo en estos momentos los familiares de los supuestos haitianos ilegales que se encuentran recluidos dentro del vacacional en Jaina. Familiares dieron su versión y negaron los rumores de que los haitianos se estaban escapando del centro de acogida. Como está pasando hambre, más de cinco camiones que vienen en Bábalo, entonces cae mucho calor y pasando hambre, entonces ellos están a ver si pueden expirar. Tú ven. Agarran una guagua que llevan 100, que caben 100 personas, lo meten 400. No importa, si la persona es ilegal es deportarla, mandarla para su país, pero de una forma digna. Que ellos forcejearon la puerta y la tumbaron y querían salir para afuera e hicieron su boicol allá adentro. Los que están ligados aquí, cuando lo verifican los documentos, los ligados, los sueltan, los ilegalos, los mandan para allá. El embajador haitiano en el país, Hidalbert Pierre-Reyane, reconoció hoy el derecho que tiene la República Dominicana de detener y deportar a los indocumentados. Los nacionales haitianos que están aquí a las afueras, lo que dicen esperar es que los derechos de sus familiares sean respetados. Desde el centro de acogida vacacional Jaina, es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al set de noticias. Muchísimas gracias a nuestra compañera Alicia Torres por este reporte. Estaremos pendientes de cualquier novedad que se presente próximamente. Bien amigos, también les contamos que un hecho casi termina en tragedia esta noche, cuando un joven intentó lanzarse de una torre de metal de la Plaza Comercial Megacentro. Supuestamente era un fan del intérprete urbano El Mayor, que se tuvo que acercar al lugar y trató de persuadirlo para que no se lanzara. Afortunadamente, el joven fue rescatado por una unidad del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Hablando del tema de suicidio al inicio de nuestro noticiero, cada vez son más los casos que ocurren en la República Dominicana. Tema de análisis, de mucho análisis. Bien, en otra información les contamos que hoy fueron sepultados en el cementerio Jardín Memorial los restos del dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Fulgencio Espinal, que falleció en un accidente de tránsito. Es un genio y figura hasta la sepulta, un hombre serio, honesto, siempre lo defendí. El Benicio y yo lo desarrollamos. Vengo a hablarle a ustedes, familiares y amigos, de un hombre que está por encima de los linderos partidarios, de un hombre que está por encima de los linderos de la familia, de un hombre que trascendió hasta los linderos nacionales. Esa fue Fulgencio Espinal. De que si alguien quiere conocer la historia del Partido Revolucionario Dominicano, y no soy militante de ningún partido, si alguien quiere conocer la historia del PRD, tiene que ir a las obras que escribió Fulgencio Espinal, la historia del PRD. Previo a su sepelo, los restos del que fuese presidente de la Comisión de Efemérides del PRD fueron llevados a la Casa Nacional del Partido, donde recibió un homenaje, y en el cementerio, compañeros y amigos, destacaron las cualidades del fenecido. Y hoy un joven murió en momentos en que participaba en una carrera de motores. Esto ocurrió en la avenida 6 de noviembre. Esta información nos la presenta nuestra reportera por el día, nuestra reportera por un día de hoy, Luz Mejía. Así es, estamos aquí en la avenida 6 de noviembre, donde un joven presuntamente llamado José Miguel, de 15 años, pereció en la mañana de hoy a consecuencia de un accidente de tránsito. Según testigos, el joven estaba realizando las nombradas carreras de motores, que en esta avenida 6 de noviembre son muy frecuentes. Asimismo, los moradores del lugar hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que en estas carreras ya no sean más realizadas. Para Telemicro, Luz Mejía. Bien, amigos, si la temporada de pelota terminara el día de hoy, ¿quiénes serían los ganadores de los principales premios? Choco, ¿tú qué piensas? Tan, 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 tan. Es una pregunta interesante. Ah, viste. Vamos a tomar en cuenta lo que han hecho hasta el día de hoy, porque ya mañana se reanuda y esa segunda parte es importante para completar toda una temporada y ver quiénes ganan los diferentes premios. Tenemos precisamente una imagen, un full pantalla, donde muestra los principales favoritos a los premios en la Liga Americana. Al más valioso, que es el premio que todos quieren, Aaron Judge, de los Yankees. Ahí están las estadísticas en el Sion, Chris Sale del equipo de Boston, con 11 y 4 y 178 ponches, un whip de 0.90. El novato del año, si está para el más valioso, también para el novato del año, tomando en cuenta que es su primera temporada completa, Aaron Judge. Y el dirigente del año sería A.J. Hinch, del equipo de Houston, que tiene récordes 60 y 29. Vamos a ver entonces los favoritos para la otra liga, la Liga Nacional. Cuando nuestro señor director considere, tenemos también los favoritos en la Liga Nacional. Muchas gracias. Max Scherzer estaría siendo proyectado para el jugador más valioso hasta el momento y también para el premio Sion, 10 y 5, promedio de carreras en 2.10. El Ward en 5, el whip en 0.78 y además tiene 173 ponches. El novato del año, Cody Bellinger, del conjunto de los Dodgers, que tiene 25 cuadrangulares. Y el dirigente del año, Dave Roberts, también de los Dodgers, con el mejor récord de las grandes ligas, 61 y 29. Pasamos entonces a otras informaciones, ya que los metros de Santiago hoy picaron delante en la postemporada. Formato todos contra todos en el circuito norte, 30 puntos para Robert Glenn, ampliamente conocido ya en República Dominicana. 100 por 84 pasaron por delante del equipo de los Huracanes del Atlántico. Es la escuadra que representa a Puerto Plata, la novia del Atlántico. Apenas comienza esto, pero siempre es importante picar delante. En la liga de verano de la NBA, los campeones Golden State Warriors le ganaron 93 por 69 al equipo de Boston. Miami pasó por encima de los Clippers, 91 por 84, mientras que Memphis, en un partido cerrado, le ganó 102 por 98 al equipo de los Soles de Phoenix. Venus William, hoy en el Wimbledon, ganó 6-4, 6-2 a Johanna Conta. Y enfrentará a Garbine Muguruza en la final. Garbine Muguruza, que es de origen venezolano, pero que está representando a España internacionalmente. Hoy el Ministerio de Deportes y Recreación entregó totalmente remozadas y listas para servir a la comunidad. Están canchas mixtas y un salón de deportivo en Bonao. Así que ya la gente de Bonao tiene esas canchas. Y por último, pero no menos importante, pues la Fuerza Aérea de República Dominicana nos pasa esta información de que el domingo tendrán un torneo de voleibol de playa, uno de vitilla y también softball femenino. Si quieres, podemos ir allá, es en la base aérea. ¿Yo haría? Yo te dije que es lo de la moto, pero podemos también dar una vuelta por allá por la base aérea. Claro, pero yo haría, ¿cuál es el que hay para mujeres? Voleibol de playa. Voleibol de playa. Y también softball femenino. No, voleibol de playa. Y también te invitaría a jugar vitilla, que es una práctica deportiva muy dominicana. Es con la tapa de los botellones de agua y con un palo de escoba. Ah, caramba. Hay que tener mucha precisión para pegarle a esa tapita plástica. ¿Pero usted va en ventaja? No. ¿Me tiene que dejar práctica primero para ver si lo logro? No, claro, yo te enseño. ¿Seguro? Yo te enseño con mucho gusto. Buenas noches. Igual para ti, Choco. Muy buenas noches. Bueno, dejo a Choco para pasar con mi querido Ambiorix Rosario, que nos trae las informaciones de Economía Ambiorix. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, Elianta. Buenas noches para todos. Iniciamos con el petróleo, que subió significativamente este jueves en el mercado internacional. El precio del petróleo intermedio de Tesla subió este jueves un 1,3% y cerró la sesión en 46 dólares con 8 centavos el barril, en un alza atribuida a informes que dan cuenta de un aumento en las perspectivas de la demanda global de crudo. Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos futuros del petróleo para entrega en agosto subieron 59 centavos de dólar respecto al cierre de la última sesión. La Alcaldía del municipio de Nahua y la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios anunciaron para el próximo 12 de octubre la celebración del primer Festival Nacional del Coco, con el objetivo de promover los valores económicos, sociales y culturales del cultivo de coco. El Ministerio de Hacienda informó que en el primer semestre de este año han sido clausuradas 5,242 bancas de apuestas de loterías que operaban en el Distrito Nacional y las principales provincias del país. Establece el Ministerio de Hacienda que la proliferación de bancas de loterías ilegales perjudica a los que cumplen con la ley y afecta además la capacidad recaudatoria del gobierno. Bueno, lo ideal sería que el Ministerio de Hacienda clausure todas las bancas ilegales y que reduzca las legales, porque no puede ser posible que haya una banca en cada esquina en la República Dominicana. Con esta información me despido. Buenas noches. Al regresar Romeo Santos da a conocer los nombres de las canciones de su nuevo disco.